... Conec de Platino, Cuarteto Gianneo, reciben el trofeo sus integrantes Luis Rollero, Sebastián Massis, Julio David, Domínguez y Matías Villafaño. Fundado en el año 2000, una de las agrupaciones de la cámara más larga trayectoria de la Argentina. Distinguido al mejor conjunto de cámaras por la Asociación de Críticos Musicales en varias ocasiones. Nominado al Premio Gardel 2015, declarado personalidad destacada de la cultura en el 2019 por la legislatura porteña. Estrenó más de un centenar de obras argentinas y las integrales de Simanovsky, Ginasterio y Chianeo. Se presentó en reiteradas oportunidades en el Teatro Colón y actuó como solista junto al Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Actualmente desarrolla el ciclo Beethoven y Compañía en Radio Nacional. Uno de los integrantes debería decir unas palabras para coronar este momento. Gracias. Buenas tardes. En primer término, muchísimas gracias al doctor Luis Osejevich, a la Fundación Conex, que, como todos ya sabemos, cumple 40 años en esta entrega de distinciones. Y, por supuesto, a nuestros colegas, amigos y admirados maestros que integran el gran jurado de los Premios Conex. Gracias por esta distinción que nos honra, nos gratifica y, fundamentalmente, nos compromete aún más en este camino. Gracias a nuestros maestros, a las instituciones que confiaron en nuestro trabajo, y un agradecimiento muy especial a nuestras familias, a nuestros padres, a Anaís, a Fernanda, Daniel y Rosana, a La Chiqui, a Ema, a Analia y Matías, a Max, a Sofi, a Flor, a Anto, a Lauti y a Sole. Y, por supuesto, a nuestras familias, decía, que son quienes nos acompañan incondicionalmente, nos apoyan y nos sostienen en este trabajo. Muchas gracias.